ya, ahora sí ya, buenas tardes a todos mi nombre es Sofía Pino Mora estudiante de geología de la Universidad Católica de Temuco fundadora e ilustradora de la página SketchUp Geology y el día de hoy tenemos como invitado especial a Reinaldo Terrier quien nos va a estar hablando sobre la tectónica andina hola Reinaldo, ¿cómo estás? muy bien muy bien, ¿y tú? muy bien, muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros hoy día eso primero quería partir contigo perdón por la hora igual que habíamos dicho que iba a empezar en las 5, tuvimos un poco de problema de conexión, pero ahora estamos tiquitaca entonces, Reinaldo sabemos que usted es geólogo y ha dedicado gran parte de su vida en los estudios de la tectónica andina de la cordillera de los Andes pero antes que empiece a hablar sobre todo eso, me gustaría primero saber sus aspiraciones y motivaciones que tuvo para querer estudiar geología y dedicarse a estos estudios más adelante bueno, eso es una historia que puede ser un poco larga la verdad es que hasta que llegué a estas sexto humanidades que es los nombres que tenía la secundaria en aquella época yo iba a estudiar otra carrera quería estudiar medicina pero de repente me enteré de la existencia de la carrera de geología no tenía idea que existía y yo sabía algo de lo que era la geología porque teníamos un libro en casa que todavía guardo con mucho cariño en que mostraban los glaciares los minerales, los fósiles los pliegues, las estructuras y me di cuenta que era un tema súper interesante más aún cuanto que a mí me gustaba andar paseando por los cerros y ahí en la imagen que está en pantalla muestra una vista desde Santiago la de abajo la foto larga con una flecha blanca que muestra lo que se llama el cerro abanico y esto lo menciono porque más adelante vamos a hablar de la formación abanico que es justamente una formación a la cual me he dedicado durante mucho tiempo y entonces vista ahí una de detalle la de arriba a la derecha se ve justamente una especie como de abanico un embudo ahí y eso es lo que se llama el cerro abanico y esa es la localidad tipo ¿no es cierto? de la formación abanico bueno yo subía cerro subía el abanico muchas veces con compañeros de colegio después una vez que ya empecé a pensar un poco más en grande la próxima por favor Sofía empecé a hacer otras excursiones a la cordillera un poquito más un poquito más importantes con un grupo de amigos subimos al cerro plomo una vez estuvimos encaramados en el cerro placas eso en el cajón del maipo en general porque es la zona cercana de Santiago ¿no? un cerro pico negro ahí después otro la leonera eran paseos cortos por dos tres cuatro días cuando mucho nunca fueron grandes expediciones pero eso me gustaba particularmente entonces cuando me enteré que existía la carrera de geología yo dije bueno todas esas cosas que yo había visto en ese libro las encuentro las encontraba súper interesantes y dije bueno si la geología o el geólogo se puede desempeñar en la montaña en los cerros en la naturaleza yo dije esto es lo que a mí me gusta y decidí estudiar esa carrera yo creo que la próxima diapositiva puede mostrar un poco también de cómo es la montaña la geología cómo se trabaja aquí hay fotos de varias regiones la de arriba a la derecha es el cerro las tórtolas un cerro muy alto que hay en la zona de Coquimbo en el interior de la Serena hay otros cerros a la izquierda arriba por ejemplo un glaciar muy hermoso que hay aquí en la cordillera de Rancagua sobre el cual hace muy poco tiempo hicimos algunos estudios y bueno no voy a seguir detallando demasiado estas fotos pero la de abajo la foto alargada es en el altiplano y esas son zonas que yo he recorrido a lo largo de mi vida y que me han permitido entonces disfrutar de estar en la naturaleza y como digo en la diapositiva he tenido el privilegio de trabajar en la montaña para poder disfrutar esas cosas y además hacer cosas interesantes no solo ir a hacer excursiones sino a trabajar y obviamente a veces pasar mucho tiempo en la montaña en algunas épocas he hecho campañas de 25 días después de 20 y posteriormente nunca más de 15 porque 20-25 días es muy largo entonces bueno después de eso ya cuando me enteré que existía la carrera de geología hice algunas indagaciones al respecto y la próxima diapositiva por favor ahí entré a la escuela de geología de la universidad de Chile ahí me formé entré a los 18 años y todavía después de mejor ni digo cuántos todavía sigo entrando por esa misma puerta casi todos los días y obviamente ahí me encontré con un montón de colegas destacados colegas en este momento que fueron compañeros con ese elenco no tengo las fotos de todos por supuesto pero de grandes maestros como Humberto Fuenzalida que está más arriba en la foto más grande después don Jorge Muñoz Cristi y el del medio Héctor Flores que fueron los creadores de la carrera de geología y mi gran profesor el profesor que tuve casi durante toda la carrera que me formó y con quien hice la memoria es el profesor Chechoni que está con camisa blanca en la parte inferior derecha posteriormente ya terminada terminados mis estudios fue el profesor Luis Aguirre quien dirigía el departamento de geología bueno así fue hice mi memoria la próxima diapositiva muestra algo de lo que hice en la memoria mi primera investigación fue en Magallanes estudiamos el límite cretácico terciario en la zona de Magallanes la memoria la hicimos juntos con Alfredo Lassen compañero de curso un amigo muy querido Puente Altino y ahí pasamos varios meses en Punta Arenas trabajando haciendo este estudio en terreno y fue muy muy bonito porque era un tema que no había sido tocado todavía en esa región así que tuvimos la posibilidad de desarrollarlo en plenitud y ahí hicimos fundamentalmente estratigrafía y paleontología tal vez curiosamente o tal vez hasta paradójicamente la parte mía de paleontología fue de micropaleontología y hoy día me dedico a la macrogeología veo miro la cadena andina en como un todo y no miro los bichitos los microfósiles ya bajo el microscopio y después ya ha vuelto ha terminado los estudios vuelto a Santiago ha terminado los estudios titulado fui contratado en el departamento de geología y de ahí en adelante mi mayor interés fue la cordillera obviamente uno no puede dedicarse todo el año a la cordillera de tal modo que mucha mucha actividad en periodos invernales y también con estudiantes salida a terreno en diversos sectores del país pero muchas veces sobre todo en la cordillera de la costa en la costa misma ¿no es cierto? porque ahí el clima es mejor y se puede circular además que en la misma orilla del mar los afloramientos son estupendos así que es un muy buen lugar para llevar estudiantes mostrarles cosas y hay una región un poco al norte de lo bueno entre los moyes y los vilos donde realmente hay una cantidad de rocas tan diferentes en ambientes tan distintos rocas metamórficas rocas sedimentarias cuaternarias o sea depósitos que todavía no están consolidados y rocas sedimentarias consolidados bien formando estratos duros digamos y obviamente eso las cosas que uno observa van motivando el espíritu y también he hecho algunas publicaciones sobre algunos temas de la cordillera de la costa y después voy a mostrar una diapositiva al respecto la siguiente puesto que hablé de la cordillera de los Andes esa tremenda cadena de montañas que tenemos al oeste de Sudamérica aquí enfrentando el océano Pacífico en la foto del centro se ve el continente en un recuadro celeste o rectángulo celeste se observa lo que es la cordillera desde Venezuela hasta Tierra del Fuego y se observa también cómo es el fondo marino en esta región del Pacífico y vemos que también hay cadenas de montañas en los océanos y esas cadenas de montañas son bien especiales porque no son como las que están en los continentes sino que son cadenas de montañas donde se va produciendo una apertura y ahí se inyecta magma que al enfriarse forma roca y se va generando continuamente nueva roca y como las dorsales son alargadas esa nueva roca se va separando porque se inyecta más y cada vez más y cada vez más material del que viene del interior de la Tierra y una parte al lado en este caso al lado derecho de esa cordillera oceánica hay una placa corteza oceánica la hablamos de placa que se mueve contra el continente y entonces eso es lo que produce genera la cordillera y produce lo que nosotros sabemos que son los temblores porque la placa que aquí se llama Tenazca se hunde debajo del continente entonces la cordillera de los Andes es el resultado es el producto de un proceso similar que viene existiendo en esta región desde hace muchos muchos millones de años así que bien eso es un poco el tema general de cómo se generaron mis intereses la cordillera en la época en que yo comencé a trabajar en ella era prácticamente virgen no había casi ningún estudio el estudio de Luis Aguirre cuya foto mostré hace un momento poco más al sur estaba trabajo de Arturo de Carlos Toma Carlos Clon en la zona de Rancagua y yo trabajé justamente en la zona de Rancagua y este señor había hecho un trabajo fantástico pionero naturalmente pero como era el primer trabajo en la zona un trabajo muy general y había muchísimo muchísimo por seguir conociendo por seguir investigando y por seguir comprendiendo cómo había sido la evolución geológica en ese lugar eso en relación con la cordillera la próxima muestra una diapositiva en que hay un resultado de mis excursiones o incursiones en la cordillera de la costa nunca fueron proyectos largos fueron observaciones año a año hacía cursos todos los semestres que llevaban a los estudiantes hacia allá algunos hicieron memorias por ahí finalmente ocurrió al analizar los depósitos triásicos en esa zona y después tratando de ver cómo eran esos depósitos triásicos en el resto del país llegué a una conclusión de que se habían acumulado en cuencas extensionales lo cual naturalmente fue una sorpresa para todos porque como recién expliqué la cordillera de los Andes está presionada está comprimida digamos por esta expansión de la placa oceánica y uno esperaría que toda la historia geológica de los Andes se haya producido en compresión esa compresión obviamente explica la altura de la cordillera y las tremendas deformaciones que uno ve en ella pero en este caso particularmente en el triásico hubo una extensión es decir se separó se produjo alguna ruptura digamos de la corteza y se formaron lesiones como las que se ven en el recuadro rojo esas líneas que siguen hacia abajo en la parte blanca son fallas son fracturas la corteza se rompe se produce una separación y eso obviamente implica la existencia de una depresión y cuando hay depresión en geología la ley es que los sedimentos o de alguna manera la erosión trae sedimentos y hay que rellenar esa depresión y lo que está ahí con unas flechitas negras son los sedimentos que conocemos que se acumularon en esa cuenta y bueno yo planteé que esas cuencas tenían una orientación nor-noroeste como está dibujado en la figura de más a la derecha ahora estudios más detallados con muchísimos más elementos digamos edades radiométricas o edades absolutas con tecnologías muy modernas y estudios de terreno de mucho detalle parecen indicar que estas cuencas no son tan oblicuas son más bien norte-sur eso contrasta bastante con las cuencas del lado argentino que están totalmente a la derecha que sí tienen una orientación nor-noroeste y por eso yo pensé originalmente que las cuencas en Chile también serían tendrían esa orientación al noroeste bien eso es una disquisición respecto a lo que he hecho en la cordillera de la costa algunas otras cosas también pero no también de tanta importancia y entonces curiosamente podemos seguir a la próxima mis estudios en la cordillera en la cordillera fundamentalmente estudiando todas las rocas de la región de Rancagua y después del Tingiririca y posteriormente hacia aquí en el interior frente a Santiago en el cajón del Maipo me han llevado a estudiar fundamentalmente esa formación abanico nuevamente está la foto del comienzo con una flecha donde está el cerro abanico todas esas son rocas que se acumularon en una cuenca también extensional para hoja otra vez ¿no es cierto? en los Andes encontramos no solo condiciones de compresión como explicaba recién sino también condiciones de extensión y esa cuenca de abanico fue extensional pero se produjo ya no en el Triásico ya no hace 250 millones de años sino que hace si ustedes quieren apenas 45 millones de años y bueno ahí lo muestro esto y muestro la flecha de nuevo porque ahí fue donde iban mis primeros paseos a la cordillera a la localidad tipo de la formación abanico y ahí es donde terminé prácticamente concentrando toda mi actividad no solo en ese lugar en distintas partes de la cordillera ¿no es cierto? desde qué sé yo la zona de Illapel hasta La Chillán por ahí recorrido todo eso y todo eso es formación abanico y son rocas depositadas o acumuladas en esa cuenca en esa depresión formada por una extensión en ese momento si deseas podemos ir a la otra explico un poquito lo que es la cuenca de abanico aquí hay una figura de la zona de Santiago se ve Valparaíso en la costa se ve la frontera con Argentina y vemos dos rayas azules que grosso modo muestran el espacio el área que ocupó esta cuenca de abanico son del orden de 80 a 90 kilómetros de ancho tal vez 70 en algunos lugares no es una depresión que fue muy larga se extendía más al norte de la figura que está ahí y si continúa más al sur ya llegando a la zona de Talca presenta ciertas características especiales pensamos que la extensión fue aún mayor y en eso estamos concentrando los estudios en las fotos que están a la derecha se ve un recuadro azul que muestra el cordón del cerro San Ramón aquí frente a Santiago se ve el embudo este con forma de abanico debajito se ve ampliada esa situación y en el recuadro azul ahí mostramos cuál es la idea de esta cuenca es un dibujo muy esquemático muy sencillo por lo demás pero muestra cómo al producirse la extensión se producen una serie de fallas que nosotros denominamos fallas normales que permitieron que al producirse la extensión el estiramiento los bloques de roca van cayendo y esto además favoreció el ascenso de rocas de lavas de rocas ígneas de rocas volcánicas están dibujados los volcanes están dibujados algunas fallas en el medio de la de la cuenca una de ellas es la falla San Ramón que está justo al borde de Santiago que es una falla activa que está muy bien estudiada en el último tiempo y que habría tenido una actividad geológicamente reciente del orden de 5.000 años atrás hubo un movimiento grande que seguramente produjo un terremoto importante en la zona entonces bien tenemos la extensión de la cuenca que va desde la cordillera de la costa hasta la cordillera principal como llamamos nosotros que son los cordones que están al este del valle longitudinal y a medida que pasó el tiempo se siguió hundiendo las rocas se siguieron hundiendo se acumuló cada vez más material sedimentos y también volcánicos por la actividad volcánica que había ahí y se acumuló una gran cantidad de sedimentos que se incluyen en sentido general como formación abanico aunque localmente tiene a veces otros nombres esta figura que está ahí es una memoria de un hoy día colega que hizo un magíter en esa zona en la zona de Santiago desde la cordillera de la costa hasta la frontera estudiando los depósitos y las deformaciones de la formación abanico y estudiando también la velocidad del alzamiento como se fue alzando esta cordillera hay métodos que permiten hacer eso y entonces poder saber cuando se terminó esta extensión y comenzó lo que llamamos la inversión de la cuenca es decir después de ese evento extensional en que se estiró la corteza se partió la corteza y los bloques que estaban al medio se hundieron vino ahí sí una compresión como uno espera regularmente que ocurra en un orógeno en una cadena de montañas asociadas a un borde de un continente bajo el cual se introduce una placa oceánica ahí volvió la compresión y todo esto volvió a subir y todo lo que está dibujado de color amarillo y café ahí con los volcanes se elevó y se formó un cordón montañoso importante ahora la pregunta podría ser cómo uno llega a imaginar o a pensar o a concebir la existencia de una cuenca y entonces la próxima diapositiva la número 10 tengo algunas figuras que muestran por un lado cómo es la formación abanico tenemos varias fotos de rocas de la formación hay muchas rocas volcánicas hay sedimentos también la de la izquierda abajo son rocas sedimentarias son depósitos fluviales en la de la derecha arriba esas bandas blancas que se ven horizontales ahí son capas de caliza por lo tanto ahí tiene que haberse formado un lago y ustedes pueden distinguir que hay varias capas de caliza que se alternan con otro tipo de rocas esas rocas son depósitos de origen volcánico por lo tanto quiere decir que se formaba caliza se seguía hundiendo la cuenca se depositaban o se rellenaba ese espacio se seguía hundiendo la cuenca se volvían a generar condiciones apropiadas para la depositación de caliza dentro de un lago eso tiene que ser dentro de un lago se vuelve a tapar todo eso y vuelve a haber el hundimiento vuelve a producirse y se vuelven a formar caliza y eso es una evidencia de que esta era una cuenca que es un día o sea una cuenca subsidente ahora esas mismas rocas en la foto de abajo la foto larga eso es frente a Rancagua ahí se ve entre medio de la nieve se ven las capas y también se ve a la derecha abajo un pliegue un doblamiento de las capas ¿no es cierto? y eso demuestra que esas rocas posteriormente al desarrollo de la cuenca de abanico fueron deformadas ustedes pueden ver de qué manera fueron deformadas rocas que son volcánicas y tremendamente duras y eso a nosotros nos permite entre otras cosas afirmar que estas rocas tenían un gran espesor calculamos que hubo 3000 metros de espesor en la cuenca y que por lo tanto cuando se produjo la compresión sometida a la presión que hay bajo 3000 metros estas rocas se comportaron de una manera prácticamente plástica o túctil como se dice en geología y entonces ahora me gustaría hablar un poco cómo descubrimos esto de la cuenca fue la próxima fue de una manera muy interesante porque yo conocía estas regiones aquí la foto que se ve es del sector de termas del flaco es una foto mirando hacia el sur en el valle del río Tinguiririca en esa zona yo había tenido un alumno hace muchos años atrás que había hecho el mapeo de esta región y obviamente habíamos en esa época no teníamos antecedentes de edades radiométricas o edades absolutas entonces obviamente nuestro mapeo no estaba no era muy bueno había o mejor dicho el mapeo era bueno pero la interpretación de la edad de las rocas no era correcta y aquí se produjo una situación bien interesante unos colegas norteamericanos paleontólogos expertos en mamíferos volviendo de un viaje en el sur de Chile entraron por este valle porque sabían que había pistas de dinosaurios y de hecho las hay pero como no sabían bien dónde estaban las pistas unos subieron hacia el lado norte del valle y esos sí las encontraron y los otros subieron hacia el lado sur hacia donde muestra esa foto no encontraron las pistas pero encontraron otra cosa y ahí donde está la letra D más o menos por ahí encontraron fósiles de mamíferos en rocas que nosotros pensábamos que eran cretácicas así que ahí se dio se produjo un vuelco en el conocimiento esas rocas dieron después edades del eoceno superior oligoceno inferior y obviamente se nos cambió completamente el naipe por otra parte tuve un memorista en esa misma época en que estudiamos todas estas rocas que están con nombres en blanco que es la edad de esas rocas y ahí nos dimos cuenta que lo que está anotado como BRCU es una unidad distinta a lo que nosotros pensábamos también pensábamos que era una formación que en Chile central se denomina Colimapu y ahí nos dimos cuenta que era una unidad bastante más joven y distinta entonces esto fue el comienzo de unos trabajos que hicimos con los colegas paleontólogos norteamericanos estuvimos yendo muchas veces se encontraron hartos fósiles en toda la región ellos siempre muy contentos y muy entusiasmados con esos hallazgos para ellos era importantísimo porque la mayoría de estos de los fósiles que se encontraban eran especies nuevas y pasaron ya muchos años de eso y ellos todavía siguen trabajando con el material recolectado y siguen publicando muy muy activamente sobre todo esto ellos están haciendo un valiosísimo aporte al conocimiento de los mamíferos de la evolución de los mamíferos en esta región y probablemente las condiciones en que vivieron estos mamíferos fueron o que encontraron estos mamíferos en estas rocas de la formación abanico en las condiciones de una cuenca una zona deprimida donde seguramente había bastante agua como mostré no es cierto que había lagos probablemente había también bastante vegetación era un ambiente muy apropiado para el desarrollo de una fauna muy variada y muy abundante bien entonces en la próxima quiero mostrar justamente qué fue lo que pasó que nos dio las luces las luces en cuestión ahí donde dice la foto de arriba base de la formación formación abanico esas son las capas o esas son algunas de las capas más antiguas de la formación abanico en este lugar pero y cuidado esta es una vista hacia el sur por lo tanto el este está a la izquierda y el oeste está hacia la derecha si seguimos la foto de arriba y le agregamos la foto alargada de abajo seguimos encontrando rocas de la formación abanico inclinadas todas hacia el oeste de una manera muy tranquila hasta bien bien lejos al fondo de este valle del Tinguiririca o sea yendo hacia San Fernando ¿no? bajando hacia la depresión central y estos colegas en una ocasión en que yo no estaba encontraron por esa región fósiles más antiguos que los fósiles que nosotros conocíamos en el sector de Termas del Flaco entonces ahí surgió la idea de que obviamente eran rocas más antiguas de todas maneras y que estas estaban cabalgadas por fallas por eso anoté la falla el baule que es una falla importante hay estudios más recientes que muestran muy bien cómo es la tectónica en este lugar y eso quiere decir que las rocas rocas más antiguas de la misma cuenca se habían montado sobre las rocas que nosotros pensábamos o por lo menos las que se ven aquí en la base de la formación por lo tanto estas rocas que se ven aquí que están que llegan a la superficie donde dice base de la formación no eran tan antiguas como pensábamos había rocas mucho más antiguas y eso implicaba necesariamente la existencia de una cuenca y así nació el concepto de cuenca de abanico posteriormente hemos tenido evidencias como ya mostré de subsidencia las fallas de borde cosas de ese tipo nuevamente situaciones en que las rocas más antiguas cabalgan a las más jóvenes y un aspecto importante en todos estos estudios es la información que nos aporta la geoquímica de las rocas volcánicas no lo mencioné pero eso ha sido fundamental porque cuando se produce la extensión de una cuenca la corteza se adelgaza enormemente de tal modo que las rocas que o el material íneo o que va a terminar en superficie como material volcánico no tiene que atravesar un espesor de corteza tan grande y por lo tanto guarda las condiciones o las propiedades que tenía en la zona donde se formaron y aquí las rocas de la formación abanico muestran precisamente eso dicho en otras palabras en geología son rocas volcánicas bastante primitivas de carácter toleítico y eso es muy distinto a las rocas volcánicas que son inmediatamente más jóvenes que la formación abanico o sea de la formación fadillones que es claramente calcolcalina y eso bueno lo explico porque no solo basta la observación geológica las estructuras la disposición geométrica de las rocas sino que hay que estudiar la geoquímica las edades y como como lo dije recién estudios de una naturaleza muy distinta como el estudio de mamíferos fósiles tema en que yo no tengo sospechas no sé nada sé encontrar los fósiles pero no los sé estudiar eso todo eso todo junto permitió entonces crear un concepto nuevo en la geología de la cordillera de los Andes en la zona chilena zona central sur de Chile la próxima diapositiva muestra cómo son los fósiles que se han encontrado en esta zona tenemos estas rocas cafés vemos es fácil reconocer en la de arriba una serie de molares en el extremo izquierdo están los incisivos eso es la roca el animal se murió quedó atrapado digamos en esta roca probablemente la parte que no era hueso desapareció quedaron los huesos en el suelo y esto se fue tapando con sedimentos con rocas volcánicas en fin volcanoplásticas en todo caso y ahí se observa la roca ahora se partió y nos permite ver una sección como si uno hiciera una sección en la cabeza nuestra a la altura de la nariz entonces va cortando la mandíbula los incisivos la mandíbula y los molares en la figura de abajo se muestra otra otro fósil ustedes pueden ver en la mancha blanca de abajo se ve muy bien un incisivo hacia la derecha son dientes son molares y hacia la izquierda subiendo en la punta son incisivos esta es una mandíbula de un roedor esos son incisivos típicos de roedores y esas cosas los paleontólogos saben reconocerlo muy bien por otra parte uno encuentra los fósiles así pero hay que mirarlo lo más completamente posible por lo tanto es necesario destruir o sacar eliminar toda esa roca que envuelve el fósil para poderlo estudiar y ese es un trabajo larguísimo y sumamente costoso a veces para despejar un hueso una mandíbula un maxilar como ese que está ahí se puede necesitar varios meses de un experto personal de soporte ¿no es cierto? que estos colegas tienen en los institutos donde trabajan y arriba a la derecha se ve una vez que se limpia toda esa roca la conservación que pueden presentar ustedes ven los molares ahí prácticamente pareciera un animal que recién se murió y hacia la izquierda nuevamente vemos un incisivo bastante agudo ¿no es cierto? eso podría ser un tipo de animal roedor digamos y quiero destacar entonces que esta es otra paradoja en que los paleontólogos en general en la tierra nunca buscan fósiles en rocas de origen volcánico porque se piensan que van a estar destruidas por las lavas o sencillamente los materiales o los huesos o los esqueletos de estos animales no van a ser dispersados y no se van a encontrar los restos en cambio en estas rocas que aparentemente fueron flujos volcánicos de una naturaleza que yo todavía no puedo discernir pero han sido flujos de cenizas calientes preservaron estos restos fósiles de una manera casi perfecta como pueden ver en la foto de más arriba a la derecha en una ocasión también se encontró un cráneo que es el que está en tonos grises azulados abajo un cráneo de un mono se ve se ve el cráneo la parte superior del cráneo se ve la parte donde van los ojos y se ven los dientes que son incisivos los incisivos superiores que son muy semejantes a los nuestros claramente se ve que se trata de un antropoide y nuevamente respecto de la calidad de la conservación ustedes pueden observar la perfecta conservación de los molares y de las estructuras del diente en las dos las fotos que están hacia la derecha ese fósil vivió hace unos 20 millones de años probablemente ya estamos en la formación farillones abanico llega hasta los 24 por ahí tal vez 22 se tiene 20 millones de años y es probablemente el antropoide o era en ese momento el antropoide el mono mejor dicho más antiguo mejor conservado que se tenía de Sudamérica bien si seguimos a la próxima esto es solo para mostrar qué se estaba haciendo en el momento en que todas estas ideas se fueron juntando y aquí hay una vista de este mismo alumno que hizo su magíster por ahí Andrés Fock en que se muestra la costa del Pacífico en la S en el medio de la foto hay una S en negro esa es la ciudad de Santiago y en amarillo y cafés se ve la distribución que tiene en esta zona la formación abanico hacia la derecha de esa franja amarillenta se ve una línea no se destaca muy bien pero es una línea negra que muestra el contacto la separación entre las rocas de abanico y rocas de edades más jóvenes aquí porque la cuenca de abanico fue una depresión y las rocas se acumularon en ellas al producirse la compresión que terminó con la cuenca de abanico las rocas de la formación abanico se cabalgaron sobre las rocas de tonalidades celestes verdosas que están ahí que son de edad mesozoica las famosas formaciones lo valdés y río damas que tenemos aquí en el valle del maipo y lo que se ve aquí abajo es un perfil de cómo es la situación geológica hoy en día si hiciéramos una sección si hiciéramos un tajo profundo a lo largo de la línea que corta la figura de arriba la línea negra que atraviesa la imagen bien podemos seguir me me preguntaba Sofía en las conversaciones que tuvimos antes de esta entrevista a qué cosas me estaba dedicando ahora bueno hay tantas cosas en la cordillera y todas son sumamente interesantes y de repente se producen conexiones con colegas extranjeros o colegas chilenos que tienen otras especialidades y uno se aventura en otras aventuras y aquí en una zona que yo conocía muy bien decidimos hacer un estudio con una colega alemana glaseóloga en un glaciar cuyo cuyo origen está ahí en este cerro que se ve con una superficie blanca arriba y se ven los chorreados del hielo y de la nieve como son las cabeceras del glaciar son fundamentalmente avalanchas de hielo esas pero al pie de eso se comienza el glaciar y en la foto de la derecha en la parte A en gris hay un recuadro en gris se ve la cumbre del cerro en un triángulo que es el cerro que está abajo en la foto en colores que es el pico del Barroso en la cara azul del pico del Barroso nace este glaciar y es esa mancha curva que se ve ahí de color gris en la foto la figura A y finalmente en la foto de más abajo hay unos puntitos blancos son los puntos donde hemos tomado muestra para poder estudiar son bloques que están apoyados sobre las morrenas de este glaciar está escrito Cachapual Glacier ese es el hielo que escurre desde Cerro Pico del Barroso hacia abajo en esta zona y hacia los lados hay morrenas accedimos a las morrenas del lado noroeste y ahí sacamos las muestras son bloques de granitoides desde ahorita es cuarcíferas que están apoyados sobre las morrenas y están ahí desde que la morrena los dejó en ese lugar y entonces hay algunos métodos que son isótopos cosmogénicos el verilio hay varios y esto lo hicimos separando cuarzo y estudiando el verilio 10 o lesótopos de verilio 10 en ese cuarzo y tuvimos edades que son bien interesantes que nos indican que esto pertenece al Younger Dryas y al y a un a un a un evento frío que es que está al final del pleistoceno entonces hay una incursión en un tema totalmente distinto pero a mí me gusta la geología y me gustan todas esas cosas la próxima bueno otra de las cosas que hemos hecho obviamente cuando uno trabaja en geología y en una cadena de montañas como esta hay distintas zonas que presentan deformaciones o características distintas en este caso hemos pensado que la faja plegada y corrida o sea es la zona que está al este de las rocas de las cuencas de abanico que son rocas más antiguas que la formación abanico están muy deformadas y caban con muchos muchas fallas debido a la compresión que sufrieron con la inversión de la cuenca y estas fallas son fallas inversas que levantan lonjas de roca y las superponen sobre rocas que están hacia hacia el frente de ellas o sea si el empuje viene de un lado estas lonjas se mueven en sentido hacia el otro lado y aquí ustedes pueden ver en el recuadro de la de la izquierda una serie de líneas blancas que separan lonjas de roca y hay unos numeritos arriba esas son las lonjas en cuestión pero la la faja plegada de corrida presenta ciertas situaciones o lugares en algunos lugares se observa que la continuidad de estas fallas no es perfecta que estas fallas presentan curvas o que no siguen o no se están espaciadas de la misma manera en todas partes y en la en el recuadro azul se ve justamente esas líneas negras que están marcadas con un triángulo un puntito negro hacia el lado que van cambiando su rumbo van cambiando su forma y dejan un área en el medio que no está afectada por esas fallas y eso existe lo conocemos y quisimos ver con una colega que hizo su doctorado conmigo en la formación abanico justamente Pamela Jara ella tuvo un alumno Matías Villarroel que hizo unos modelos en arena arenas de distintos colores que se van colocando formando capas y capas y que después se comprimen en ciertas condiciones para reproducir lo que se conoce en terreno y en este caso la faja plegada y corrida faja plegada y corrida en general no necesariamente la de Akokkawa y vemos como algunos objetos que uno pueda tener metidos dentro de bajo la roca pueden producir estos cambios estas modificaciones ¿no es cierto? de la geometría y eso es el caso justamente del cerro Akokkawa en ese lugar las fallas inversas se separan y aparentemente el cerro Akokkawa es una masa rígida que está metida ahí produce algún tipo de efecto sobre la deformación y bueno eso se hace son modelaciones que se llaman análogas y que permiten entender ciertas cosas que la sola o la mera observación de terreno por muy cuidadosa que sea no permiten comprender perfectamente porque obviamente en estos casos hay muchos cuerpos que están metidos bajo la superficie que uno no ve y eso entonces es lo que se intentó modelar aquí la próxima ah bueno ya pasan también como decía cuando uno trabaja en la cordillera encuentra muchas cosas distintas justamente en la zona central aquí de Santiago hay tres cerros grandes uno de ellos es este que está aquí es el cerro castillo que está al fondo al fondo del cajón del maipo poco más al sur está el cerro que ya mostramos donde estaba el glaciar de Cachapual que se llama Picos del Barroso y al sur del Pico del Barroso al sur de la laguna del diamante hay otro cerro todos ellos están formados casi exclusivamente por rocas félsicas sumamente ácidas muy félsicas yo recuerdo que una de las muestras que estudié hace muchos años tenía un 70% de sílice y eso en rigor a lo largo de la cordillera por lo menos de la zona central es una anomalía entonces en una ocasión recorrimos esa zona con otra colega Marcia Muñoz que es la primera autora de este trabajo y muestramos y aquí se presentó un estudio los resultados de esos análisis y se plantea la posibilidad de que la denudación o sea la erosión que se produce sobre la cordillera a medida que esta va ascendiendo la cordillera asciende y la superficie es desgastada ¿no es cierto? por la lluvia por los glaciares y eso habría permitido que liberar la presión en que están sometidas ciertas cámaras magmáticas y que se haya producido este ascenso de magmas félsicos en esta región vamos a la próxima no más otra cosa que me ha pasado en el último tiempo es disvariar un poco sobre otros temas que no son tan geológicos tuve hace poco un alumno memorista que hizo un estudio sobre la influencia de los eventos geológicos en la cultura de la de la cultura mapuche en la cosmovisión mapuche y ahí es muy interesante observar y lo voy a resumir muy brevemente lo que llama la atención es que en la mitología mapuche se habla de las dos serpientes caicay y tren tren caicay es más bien el representante del mal pero caicay él representa también el mar y el agua tren tren la otra culebra representa fundamentalmente el bien y es la protectora de los seres humanos y esta pugna entre las dos culebras cuando uno analiza los los relatos mitológicos mapuches hay una literatura abundante sobre eso uno se da cuenta que el origen está justamente en un fenómeno geológico muy importante que es son los terremotos que a su vez producen maremotos o sea los tsunamis y la mitología o los los relatos mitológicos establecen o plantean que hay un combate entre caicay el océano tren tren el continente porque caicay quiere invadir el continente pero el continente sube para evitar ser hundido y así poder salvar a la humanidad y esto claramente es lo que ocurre cuando se produce un maremoto es decir se produce el temblor muchas veces el mar se retira o sea para quien no sabe cómo es el proceso él ve que el mar se retira por lo tanto siente que sube la montaña es una cuestión relativa ¿no es cierto? sube la tierra después vuelve a entrar el mar las sensaciones que bajó la tierra y así sucesivamente y es interesante también puedo agregar que caicay no solo es el agua del mar del océano sino también de los laares y de todos esos procesos destructivos que se producen también en la cordillera y es interesante notar también que a lo largo de la cordillera de la costa hay muchos cerros que se llaman tren tren la otra cosa que he hecho últimamente que me ha dado bastante satisfacción es un poco ver cómo es la influencia de la geología en varias otras cosas ¿no es cierto? y lo intenté viendo qué decía Neruda y qué decía Gabriela Mistral en su obra sobre la cordillera Neruda dice mucho más para él la cordillera es algo importante en su poesía pero los ejemplos son largos de explicar así que me quedé con este de Gabriela Mistral que además es muy bonito porque dice que entiende a la cordillera como una madre yacente o sea es una fuente de de alimento de protección ¿no es cierto? y si uno mira esta foto que ya vimos dos veces es como algo que está yacente ahí pero es capaz de alimentarnos de protegernos e incluso dice ella en Celeste está escrito hace morir cuando nos falta y eso hace pensar que ella le echó mucho de menos cuando estuvo en el extranjero y para terminar también habla de que es como cuerno de hidromiel de la esperanza o sea la esperanza de encontrar alguna riqueza en esa cordillera y como ella es de la zona de de Coquimbo ahí hay una gran actividad minera sobre todo de pirquineros y obviamente esa gente trabaja con la esperanza de encontrar oro o mucho cobre para enriquecer entonces lo encuentro muy bonito porque sin hablar mucho de geología está el concepto está implícito en lo que representa nuestra cordillera y creo que para terminar tengo la última en que tenemos en la sociedad geológica de Chile tenemos grupos de distintas que representan distintos intereses ¿no es cierto? está en grupos de geología ambiental geología geotecnia geología aplicada digamos y hay dos grupos en los los cuales he estado participando desde hace tiempo y desde hace tiempo soy miembro del directorio uno es de geopatrimonio y en eso me refiero a los geositios que son lugares de interés geológico y que pensamos debieran protegerse porque son por un lado tienen valor escénico y por otro lado tienen valor cultural y representan elementos que merecen ser estudiados de una manera más profunda y la otra cosa es un poco la historia de la geología probablemente con la edad uno siente la necesidad de entender cómo fueron las cosas que nos precedieron y en alguna ocasión atacamos con mi colega Pancho Hervé un poco las observaciones que hace la Batemolina en su historia de la geografía de Chile es una obra extensísima porque no sólo habla de la parte geográfica sino que también de la parte social pero habla de varias cosas de la geología y queríamos saber hasta qué punto Molina podría haber sido un precursor de las ideas de Darwin entonces eso fue nuestro estudio llegamos a la conclusión de que no él era era cura era un abate y si bien estaba en la búsqueda de comprender ciertas cosas se quedaron él y otro personaje que de su época todavía en el concepto que imponía en esa época la religión cristiana después estudiamos un poco la vida de Juan Brüggen Juan Brüggen pocos lo conocen pero él fue el que creó la línea de geología en la Universidad de Chile en la Facultad de Ingeniería la de Ciencias Físicas y Matemáticas él llegó en 1911 era alemán y impartió docencia en geología a los ingenieros de minas que se estaban formando en esa época y creó un instituto de geología y ese instituto de geología que estuvo después dirigido por Jorge Muñoz Cristi que mostré al comienzo de la charla y ese instituto de geología junto con el departamento de geografía de la Chile donde trabajaba Humberto Fensalida fueron los dos entes las dos unidades que crearon la carrera de geología y la escuela de geología bueno Ignacio Domeico un gran personaje no voy a hablar demasiado de él y entonces vino después algo que nos pareció indispensable porque no existía la historia del departamento de geología de la universidad de Chile un poco lo que yo estaba contando recién pero con bastante más detalle porque la verdad es que somos pocos los que van quedando de aquella época del comienzo del departamento así que bueno escribimos eso y ahora último escribimos con Pancho Hervey algo sobre Luis Agassiz que es un suizo que fue el primero que habló de glaciaciones de grandes glaciaciones en la tierra era un personaje muy especial y valía la pena analizar un poco su vida y bueno eso es lo que creo que describe un poco las preguntas mi trayectoria en el fondo que describe un poco las preguntas que tú planteaste así que yo creo que puedo llegar hasta acá vale muchas gracias Reinaldo uff estoy respirando entendiendo toda la información que me acaba de dar en una hora le agradezco mucho de hecho ha sido una gran trayectoria que usted ha llevado y gracias a usted y a otros geólogos nosotros como alumnos de pregrado nos basamos en sus estudios para poder seguir adelante y como tal le agradezco creo que en nombre de todos los alumnos de pregrado las investigaciones que usted ha llevado a cabo antes que todo le quisiera preguntar algo como un poco más de materia con respecto al ángulo de subducción que uno tiene acá en la placa por ejemplo qué factores influyen para poder tener una orogenia como tal acá en Chile y por ejemplo cómo esto lo comparamos en la Patagonia o en el norte chico de Chile donde sabemos que el ángulo de subducción es distinto que el normal como ocurre en la zona centro en el norte grande de Chile a ver esa es una de las preguntas complejas que tratamos de responder todavía bueno yo creo que de todas maneras hay que pensar que si es correcto lo que se dice de que hay una placa que se está metiendo bajo el continente eso termine produciendo alzamiento y deformación de las rocas o sea una cordillera un orógeno como decimos en geología ahora la la configuración de las placas en los océanos no fue siempre como la tenemos ahora y entonces hubo momentos en que la velocidad de las placas o el movimiento de las placas que enfrentaban el continente eran otros en algún momento la placa se movía del noroeste hacia el sureste después al revés ahora se mueve casi este oeste y en la zona de la Patagonia la historia es distinta y probablemente se deba a que ahí estamos hablando de otra placa que tiene una velocidad de acercamiento hacia el continente mucho menor probablemente eso sea una de las razones por las cuales la cordillera en el sur no es tan elevada pero también hay factores climáticos que inciden en que la cordillera mantenga una gran altura la erosión la va desgastando y ese es un gran tema hasta hace no sé 15 años atrás los tectónicos como yo decíamos que la tectónica era la que hacía subir las cordilleras pero de repente apareció un trabajo de un señor Montgomery con otra gente que señalaba que en el norte norte la cordillera de Chile es mucho más alta que el sur y que en la zona norte no llueve y en la zona sur si llueve por lo tanto el clima podría tener ser un factor sumamente importante sumamente importante y yo creo que ahí hay un compromiso hay que ser capaz de poder diferenciar qué es lo que es realmente tectónico y qué es lo que es realmente climático ya buena ya me quedó bastante claro bastante bastante claro ojalá que la gente que igual haya leído sobre sobre el libro que usted hizo junto con otros colaboradores de geología le haya quedado claro igual lo que me acaba de responder mire también tengo preguntas en el chat que la gente ha estado haciendo Nicolás Espinoza Tapia dice qué interesante es la existencia de contenido fósil en rocas volcanoclásticas qué factores pudieron haber permitido la preservación de fósiles en estas condiciones de volcanismo activo a ver eso también es una pregunta que me he dicho muchas veces voy a partir contando una cosa que nadie me va a creer en todas las rocas bueno en todas las discusiones que he hecho con estos colegas norteamericanos los paleontólogos yo acompañaba yo miraba la geología y eventualmente me dedicaba algunos ratos a tratar de encontrar fósiles también y recoger piedras es lo usual que hacen los geólogos las miran las agarran las dan vuelta las vuelven a tirar de repente una encuesta rocas que son interesantes no me van a creer pero yo encontré una roca ígnea una lava que tenía un hueso adentro y tanto fue así que yo quería estar seguro que no me estaba equivocando y se la llevé a nuestro colega Mario Vergara que ya no trabaja en el departamento pero que era un volcanólogo me dijo pero si esto es una lava bueno pero tiene un fósil adentro entonces no sé no sé cómo eso se puede producir posiblemente en una lava que estaba bastante fría no sé no puedo explicar por qué ese hueso ese hueso no se carbonizó no se destruyó pero la mayoría de los fósiles como los que mostré están en una roca efectivamente volcanoclástica que no cuyas capas no tienen ninguna estructura son exactamente igual de techo de base a techo y tienen una serie de elementos pequeños fragmentos pequeños de origen volcánico y una matriz muy fina siempre muy alterada entonces ahí es difícil saber qué es lo que había están cloritizadas etcétera todas estas rocas tienen tan fuertemente impregnadas por metamorfismo de bajo grado ahora no necesariamente los flujos de cenizas por ejemplo o de piroclastos finos deban ser demasiado calientes pero de que ellos fueron atrapados la mayoría de estos fósiles en flujos se evidencia porque nunca hemos encontrado un esqueleto completo con suerte uno encuentra dos o tres muelas con suerte la mitad de una mandíbula porque justo ahí donde nosotros tenemos el mentón es la parte más débil de la mandíbula y en general están rotas el hallazgo de un cráneo es algo absolutamente excepcional entonces mi idea es que fueron flujos probablemente no muy calientes no me atrevo a hablar de la área porque tendrían clastos grandes pero era algún tipo de flujo algún tipo de erupción que producía esos flujos que arrasó con esas planicias o esas superficies con vegetación donde pastaban estos animales la mayoría de ellos vegetarianos y bueno fueron atrapados pero a la vez fueron destruidos por eso nunca se encontraba un esqueleto y lo más cercano a un esqueleto estaba en una placa en el río Cachapual y claro estaba disperso el esqueleto en unos 20 metros o sea que el animal había sido arrollado destruido tal vez un poco evaporado también la parte de las carnes el tejido eso ahora yo he ido a terreno con vulcanólogos a ver depósitos de esos en los que encontramos los fósiles y cada uno me dio un término distinto o una explicación distinta para ese depósito así que todavía no sé cómo fueron esos depósitos uno me habló de flujos piroclásticos distales otros de depósitos de caída no sé ya bueno espero que Nicolás le haya le haya servido esta respuesta bueno Nico como dice Javier Octavio más abajo dice así nació la volcánopaleontología quizás puedas averiguar de eso más adelante cuando ya seas geólogo y y abarcar más estos estudios porque por lo visto no se sabe mucho sobre esto y sería bueno igual enfocarse en esta hora ya que sabe que no hay mucho estudio como tal Reinaldo te tengo otra pregunta déjame decir algo hay una disciplina en geología que estudia cómo se fosilizan los fósiles cómo cómo se conservan o se logran conservar los fósiles eso es un tema que se donde hay gente que dedica la vida entera a eso si si por lo mismo le digo al Nico que si quiere dedicarse a eso ahí tiene un buen tema mire Agatha Gallardo pregunta la diferencia en la cohesión del cerro con Cagua es un factor importante para que este sea uno de los más altos de América o sea el más alto de América según lo rectifico bien el cerro con Cagua es volcánico es un antiguo volcán una masa volcánica extinta probablemente hace 15 millones de años en efecto es una masa más rígida que las rocas donde hoy día se lo encuentra y por lo tanto es probablemente una roca que resistía más a la erosión que las rocas donde se encuentra que son sedimentarias marinas del mesozoico pero el cerro con Cagua está en la faja plegada y corrida y una faja plegada y corrida como decía hace un rato consiste en una serie de escamas que se van montando unas sobre las otras y finalmente eso produce para las primeras escamas las demás al oeste un alzamiento sumamente importante porque al subirse una sobre la otra y después la otra sobre otra la primera va siendo levantada por las escamas que se van formando y yo creo que eso es probablemente el motivo de por qué la con Cagua es tan alto ya vale muchas gracias por esa respuesta Cristian Bastías que usted ya conoce que es su ex alumno de la Universidad de Chile dice muchos saludos al profesor Charrier y a ti Sofía tengo una pregunta chica para el profesor ¿cree que a un futuro ojalá cercano desde la geología desde la sociedad geológica y otros interesados ¿habrá una mayor apertura para continuar y seguir abordando el impacto de los procesos geológicos en los pueblos indígenas del país? a ver la pregunta es compleja porque para eso se requieren de muchos factores la sociedad geológica lo va a acoger perfectamente la sociedad geológica tiene grupos de especialistas se puede crear un grupo sobre ese tema hace poco se creó uno de geoética lo cual no quiere decir que la sociedad geológica va a disponer de fondos importantes para realizar investigaciones en esos temas en general las subvenciones que da la sociedad geológica son no exceden los 200 mil pesos para organizar o apoyar la organización de alguna reunión de algún congreso ahora ahí entramos en el tema complejo en que estamos todos los recursos que se disponen en Chile para hacer investigación son escasos en relación con la cantidad de gente que quiere realizar investigación y por un lado entonces la gracia sería conseguir fondos para eso y muchas veces la investigación en este país o prácticamente toda la investigación en este país se realiza en los centros universitarios y los centros universitarios tienen muy poco espacio para dar cabida a nuevos investigadores sencillamente lo que hacen es renovar su planta en la medida que es necesario para ir finalizando tengo la última pregunta en el chat de Gianfranco Gregorina dice me gustaría saber si es que se le puede preguntar a usted cuál es su lugar más interesante o favorito desde un punto de vista geológico en Chile esa es una pregunta que ya me hicieron en el programa de Rocadictos a ver yo he trabajado bastante en el altiplano entre Iquique y Arica también con los colegas paleontólogos y también tuve memoristas trabajando en la tectónica y las estratigrafías de algunas formaciones de por allá la sensación de estar en el altiplano a esa altura con las montañas los volcanes extintos y activos que ahí existen muchos cubiertos con nieve y hielo y esa visión amplia que ofrece la montaña en esa región y la nitidez del aire de la luz que tiene es espectacular yo siempre he disfrutado muchísimo estar en la cordillera en el altiplano ahora en la cordillera central me siento muy cómodo porque la conozco bien y ahí es donde siguen permanecen muchos de los problemas que me gustaría resolver ahora algunos de los lugares más hermosos que yo conozco en la cordillera están en la cordillera central por ejemplo en la región ahí de la foto que se está mirando ahí ese cerro morado al lado de los Valdés esa vista cuando uno sube hacia el sur de la ladera del río es realmente espectacular y no solo se ve este cerro se ven otros muy magníficos y el valle del río Ciprés en la zona de Rancagua también es espectacular no solo de punto de vista geológico sino por la vegetación los colores es un valle de no mucha altura que tiene aguas termales y es realmente muy hermoso desde el punto de vista estético sí y la geología es grandiosa también ya muchas gracias espero que le haya servido como respuesta a Gianfranco y a todos nos sufren verdad bueno para ir finalizando quiero rectificar lo que ya le he dicho antes usted es un excelente geólogo y aparte de eso un excelente profesor varios alumnos de ustedes o sea si alumnos de ustedes de la Universidad de Chile me han dicho que admiran mucho su presencia como tal como profesor porque los aspira a ser grandes geólogos más que nada eso es lo importante igual de la docencia y lo importante que el rol que tienen ustedes como geólogos y como docentes en ciertas universidades de incentivarnos este querer de aprender sobre la geología y sobre nuestro país como tal así que eso charrier muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día y la disposición y el tiempo que tuviste para haber dado esta magnífica charla de por qué te motivaste a estudiar geología y las investigaciones que he llevado a cabo la verdad como te digo lo agradezco bastante y aprendí mucho hoy día contigo así que eso muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy mañana vamos a tener de invitados especiales así que no se lo pierdan a las 5 de la tarde y eso que todos tengan una muy bonita tarde chao bueno muchas gracias por la invitación y además felicitaciones por tu programa lo encuentro estupendo muchas gracias y para otra oportunidad que queramos hablar contigo te estaré comunicando contactando por correo por whatsapp así que muchas gracias de nada chao a todos chao 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 Gracias.